Por una vida libre de violencia. El principio fundamental de mi derecho no puede dañar el tuyo, es decir, tenemos que compatibilizarlo y eso, crear una cultura de respeto a los derechos de las mujeres, es fundamental en un corto lapso de tiempo, por supuesto, porque implica tomar medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. Y que se puede dar en condiciones distintas, pero siempre, sobre todo, de manera más fuerte, en países o regiones del mundo donde hay mayor desigualdad entre mujeres y hombres, donde hay un machismo exacerbado y una misoginia fuerte. Todos esos componentes permitieron identificar el feminicidio. Motivando para erradicar la violencia feminicida, y esto es desde cómo vas a divulgar, cómo vas a investigar para sancionar cuando hay acciones de violencia y lograr que se vaya erradicando. En Morelos, trabajamos contra la violencia hacia las mujeres.